La Fundación Imbursa inició los trabajos para reconstruir la barda perimetral que derribó el huracán Otis en la primaria Emiliano Zapata, en las inmediaciones de la colonia La Máquina. Sin embargo, ya han pasado más de dos meses y los trabajadores no regresaron dejando a plena exposición dicho plantel. Por ello, ante esta problemática decidieron bloquear el boulevard Lázaro Cárdenas por cerca de 20 minutos y ser escuchados. Se nos acercó la Fundación Imbursa, donde vino y nos ofreció apoyo, ayuda, para ver en qué condiciones estaba la escuela, dónde había visto daños. Hicimos un recorrido y le fuimos señalando cuáles eran los daños que tuvimos en todo el edificio. Me dijo la encargada, el ingeniero, que se iban a retirar por dos semanas y que iban a regresar. Y pues esas dos semanas se convirtieron ya casi en dos meses y no vemos respuestas. El problema que pueden tener, una, la seguridad de sus hijos. Ellos nos mandan aquí con la seguridad de que los niños están aquí a buen resguardo y todo. ¿Qué es lo que puede pasar? Que puede meterse a cualquier persona a extraerse o robarse a un niño, ¿verdad? O hacerle algo a una niña. Entonces los padres de familia están muy, ahora sí, angustiados. ¿Por qué? ¿Por qué esta barda? ¿Qué pasó? ¿Por qué no? Esta escuela tiene una matrícula de poco más de 400 estudiantes en ambos turnos. Del lado de la parte de la barda que se cayó, pasa un arroyo, por lo que también representa un temor en la próxima temporada de lluvias. Vestidos y alborotados los dejó la Fundación Impursa a los padres de familia y a los directivos de esta primaria. Jesús, Teodimágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz. Gracias por ver el video.